Tú tienes una radiación química, ¿vale? Vamos a empezar por el metano, que se combina con el oxígeno y siempre da dióxido de carbono y agua En un problema de esto, lo primero que tienes que hacer siempre es agustar ¿Vale? Entonces tú coges carbono, aquí hay uno, aquí hay uno, bien Oxígeno Aquí hay dos No, primero el hidrógeno Aquí hay cuatro, aquí hay dos Carbon, hidrógeno Y aquí hay dos oxígenos, y dos cuatro, entonces tengo que poner aquí uno ¿Vale? Y ahora siempre te van a preguntar ¿Cómo? Cuatro, aquí hay cuatro hidrógenos Siempre aquí hay dos, y dos por uno, dos, dos más dos, cuatro, aquí tengo B4 Entonces aquí siempre te van a hacer preguntas de este tipo ¿Cuántos gramos de oxígeno Reaccionan Con Cien gramos de metal Entonces tú te coges y dices, vamos a ver Tengo cien gramos de metal Voy a calcular los moles que son Metano No, mecano no, mecano es un grupo de música Ahora, digo, oye, un mol de metano ¿Cuántos gramos son? ¿Te acuerdas de calcular el peso moleculano? Carbono es 12, el hidrógeno Sí, tú sí, pero Tú sabes, 16 No, te dan los pesos atómicos, te los dan, ¿no? Y tú los verculas ¿Vale? Y ahora voy a pasar De moles de metano a moles de oxígeno Eso me lo da la reacción Me dice que un mol de metano Reacciona con Dos moles de oxígeno Y ya solo me queda Pasar los oxígenos a gramos ¿Cómo? Sabiendo que un mol de oxígeno ¿Cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos son? Sí ¿El peso atómico del oxígeno cuál es? 16 por 2, 32 gramos de oxígeno Y ahora fíjate cómo se han ido Cómo he ido poniendo las cosas Primero he pasado los gramos de metano A moles de metano Luego he pasado los moles No es que haya pasado dos moles de metano A los moles de oxígeno Sino he visto cuántos reaccionan Dicho un mol de metano con dos de oxígeno Y luego lo que me da en moles de oxígeno Lo he pasado a gramos con el peso moleculano Y me queda gramos de oxígeno Ya multiplico los números de arriba Sería 100 por 2 por 32 Dividido Abre paréntesis en la calculadora 400 Si Si te hubiera preguntado por los moles Te quedas aquí Y ya está Pero yo te pongo lo más difícil Que te pregunten gramos Y tú me dices que no Volúmenes Sí Pero por eso te pregunto Si has dado la fórmula P por V Igual a N por R por T No ¿Cuántos gramos? No, mira aquí hay La densidad La densidad La densidad es la masa a partir del volumen Lo que te va a caer es esto ¿Vale? Haz los ejercicios que tienes ahí Gracias Gracias